Hoy en NXT, tenemos el árbitro especial CN Punk. Hoy, yes, el combate de Trick Williams contra Ethan Page. Ese gran combate tiene un árbitro especial que se llama CN Punk. El mejor de todos los tiempos ha llegado hoy en el nuevo canal de la CW para ser el árbitro especial de Chicago, Illinois. Illinois, el best in the world, señores, Ethan Page contra Trick Williams por el campeonato de NXT. Esa historia ha estado muy picante en NXT, señores, los martes por la noche, donde Ethan Page, un luchador que ha llegado del circuito independiente, pasó por AEW y ahora Ethan Page, la cara de NXT. Está teniendo buen resultado Ethan Page. De tal manera también Trick Williams, un hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie, esta noche en NXT. Vamos a ver las caras de ambos, viéndose las caras en el ring. Prende tu like, activa la campana, damas y caballeros. CN Punk, el árbitro especial en este gran combate. Yes, sir, the best in the world. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, señores. Mi nombre es Sergio Latino, estamos aquí en vivo, en directo, con ustedes, damas y caballeros. Además, señores, para este episodio de NXT tenemos Rosana Pérez se enfrenta contra Willia, hoy. Gilia, hoy. Rosana Pérez contra Gilia. O Willia, se llama Willia. Yes, sir. Y por último, una edición de Miss TV, donde vamos a tener a Oba, Femi y Tony D'Angelo. Y por último, un gran combate callejero Street Fight. Wes Lee contra Zach Weld. Hoy, 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 señores, una edición especial de NXT. Según dicen muchos rumores, se está entrenando un nuevo logo para NXT. So, ahora mismo el logo de NXT va a ser un logo gris. Ya no va a ser solamente blanco con un poquito de amarillo, no. Va a ser gris, 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 gris completamente con un poquito de blanco. Eso, según reporta John Michaels y Triple H han estado trabajando en ese nuevo logo. Y los fanáticos de wrestling se han quedado huertos. Locos. Con ese logo, ya tú sabes. Yes, sir. Estamos aquí, señores. En vivo y directo WWE NXT. En la CW Network. Ya no están en la USA Network. Ya pasaron oficialmente, hicieron su debut en la CW Network. Repito, señores. Hoy es una noche muy especial para NXT porque están pasando a otro cable, a otra televisión de cable. Es algo muy importante para ellos evolucionar. No solamente quedarse en la USA Network. No, no. Hay que evolucionar. Y creo que eso es lo que estamos viendo hoy por parte de NXT. Están evolucionando. Están transformando. Y están trayendo un producto muy refrescante. Viendo el modo creativo de John Michaels en las historias. Ver cómo traen a leyendas como Randy Orton. Van a traer pronto también a NXT. CM Punk está aquí. Entre otros. Es muy cool ver estas leyendas que están aquí en NXT. Por ahí tu like. A ti la campana. Mi nombre es Ello Latino. Rumbo a Bad Blood este sábado, señores. El pay-per-view a las 6 de la tarde de la WWE. Un pay-per-view muy entretenido. Un pay-per-view muy importante. WWE NXT. Y Bad Blood este sábado a las 6 de la tarde. Tenemos combates como Drew McIntyre contra CM Punk. En Hell in the Cell. Tenemos combates también como. ¿Qué más? Dominic Misterio. Déjame chequear aquí la cartelera de mi querida página. WWE.com. So Bad Blood. Para este sábado tenemos. Damien Priest contra Finn Balor. Es un combate. Tenemos también combate de Liz Moore contra Rhea Ripley. Y combate en pareja. Cody Rose y Roman Reigns. Versus. Versus. Solo Siokoa. Y nada más y nada menos. ¿Qué? Jacob Fatu. Yes, sir. Saludos para todos los muchachos que están en el chat ahí. Saludos, 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 saludos. Comenta, suscríbete, activa la campana. Estamos aquí hablando de mucho, mucho, mucho. Resident. Yes, sir. Comenta, comenta. WWE NXT, damas y caballeros. ¿Quiénes están preparados? ¿Quiénes están preparados? Who's ready? ¿Están listos? ¿Dónde están los fanáticos de NXT en el chat? Aparecen los fanáticos. Yo sé que NXT tiene su fanaticada. Yo sé. A mí me han contado que NXT... NXT tiene su fanáticos, tiene su público, tiene su gente que sabe, le gusta. Y yo respeto a la gente que sigue, le gusta NXT. NXT ha mejorado bastante. Yo sé que NXT tuvo un tiempo oscuro cuando Vince McMahon lo estaba corriendo hace como dos años atrás. Vince, Dios mío, Vince puso a NXT a pasar por un momento muy oscuro. Pero gracias a Dios, Joe Michaels, Triple H, vinieron y salvaron a NXT de los días oscuros de Vince McMahon, man. Dios mío, Vince estaba en un modo creativo de Vince, estaba muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y creo que ahora estamos viendo cómo el producto ha evolucionado y cómo las historias están evolucionando. Claro, no todo el mundo en la era de Triple H y de Joe Michaels han podido llegar lejos, ¿no? Hay mucha gente que lo han despedido o se han ido. Pero lo importante es que hay mucha gente que sí se han quedado. Y el producto de la empresa está más caliente hoy en día. Creo que la última vez que la WWE estaba tan caliente como estaba hoy en día era la era de Latitude. Esto está muy interesante. Y yo repito, una era de lucha libre muy interesante, muy picante. Ve hoy en NXT cómo Joe Michaels abrió NXT hoy. Diciendo que tiene muchas buenas noticias. Momentos épicos. Señores, ¿qué te opina? ¿Qué te opina de Joe Michaels como Booker? Señores, miren esto. Hoy en NXT, aquí estoy viendo en vivo en directo. Triple H y Joe Michaels abrieron NXT como los viejos tiempos. Triple H y Joe Michaels abrieron NXT y gritando la palabra, Are you ready? Están listos. Como lo hacía DX antes. ¿Ok? 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 Are you ready? Señores, prende tu like, señores, activa la campana, suscríbete. Damas y caballeros, suscríbete. También, señores, hoy en NXT, Joe Michaels acaba de presentarnos nuevos títulos de NXT. Uh, hay un nuevo campeonato femenino de NXT, donde Roxana Perra va a tener que enfrentar contra Julia, 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 Julia hoy. Uh, damas y caballeros, nuevo campeón de acto de NXT. Prende tu like, señores, activa la campana, mi nombre es Ello Latino, comenta y suscríbete. ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Están de acuerdo con este nuevo campeonato de NXT? Prende tu like y disfruten de este gran combate. Prende tu like y disfruta. Prende tu like, pimp stops. This is getting intense. Someone check on Saxton. Una reversa by Trick. Blackjack, face first. He can end it here. He's got him. One, two, one. Kicks out. Our guest referee with a textbook count. You can tell the ref has set his feelings aside with a count like that. Elbow on the spot. Oh, impressive counter. Solid punch. He's struggling a bit here. There's been plenty of action in this match. Trick Williams off the ropes. Oops. Nice neck breaker. Williams might just have it. Makes the cover. One, two, three. What a kick out at two. How close was that? That was about as close as it could get without it all being over for him. A complete lack of professionalism on the part of our official vicious right forearm. One, two, three. Uh-oh. This isn't going to be pretty. Nice suplex. And the cover for the win. One, two, three. Kick out. Nice work fighting off the pin attempt. The referee showing zero favoritism at that moment. Uh-oh. Put the leg and makes them pay. Oh, good. Williams gets countered. Hooked up. Nothing fancy there. Spinning Uranagi. He may get the three count right here. I think so. Raise the rope. He's got the victory. Here is your winner. Ethan Payne. Trick Williams with an unfortunate loss tonight. Don't expect Trick to take this loss laying down. He'll be back with a vengeance.